No tiene sentido, y así mismo sigo, buscando un sentido que dar. Y pasan los años, pero no es pavilo, y estar siempre en el mismo lugar. Es indefinido, y así me castigo, y me digo, Dios, déjalo ya. Y de nuevo escribo, y no sé el motivo, de verdad y hacerlo sin más. Y enfadarme conmigo, por ser tan cretino. Y engañarme con Dios, que ni yo mismo entiendo. Quiero pasar la locura y regresar al hogar. Quiero estar contigo, no me importa el tiempo ni el lugar. Y todo lo que escribo, que lo lleve el viento y volar. Quiero estar contigo, no me importa el tiempo ni el lugar. Y todo lo que escribo, que lo lleve el viento y volar. Ya tiene sentido. Ya tiene sentido. Todo lo ha dado un giro, por algún motivo es singular. Y enfadarme conmigo, por ser tan cretino. Y engañarme con Dios, traspasar la locura y regresar al hogar. Quiero estar contigo, no me importa el tiempo ni el lugar.